¿Qué se te complica, Romy? ¿Ah? ¿Qué se te complica? ¿Cómo? ¿Qué se te complica? Sí, en un día era de... No, sí, en un día era de... No, sí, en un día era de... Podía ser como sea. Como vaya, papá. Lo importante era el resultado. Está equivocado. Porque si hay que hacer la diversidad es cuando le ponga ejercicio fotográfico. Déjame bajar un ratito con ella. ¿Qué se va otra vez? ¿Qué se va otra vez? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Ya me había dividido la pizarra. ¿Qué es lo que yo voy a dividir? A integrales indefinidas. Ya se enraiga, nada más. Se enraiga, nada más recordatorio. Nada más. ¿Qué se debe tener que ir conmiatal o la pizarra? No. No. no está mañana ya salgo de la pizarra mañana ya salgo de la pizarra mañana está bien si a menos me ayudan a tu ser ah sí pero usted me va a reír un chico porque no me ha gustado pregúntale a ella que cuando viene aquí a ver si yo me le reía a ver le dicen cuál es la pia si tenemos voy a integrar de la función selectiva sería igual a x a la integración sí la integración recuerda que esta sed es constante y interesante una vez que tú tienes la la teoría la es la 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 ¿Qué hago con S3? 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 S3? ¿Qué hago con S3? ¿Qué hago con S3? S3? ¿Qué hago con S3? ¿Qué hago con S3? ¿Qué hago con S4? Ahora tenemos acá y este grado es 5XA la quinta. Ahora la potencia la tengo abajo. Pero como dice la red de la integral, la letra X nunca puede estar aquí. Entonces, ¿qué hago? La debo de subiera. Entonces, la integral, si subo la letra X, la integral me queda así, ¿te acuerdas? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con esas 5? No. Para que la integral ya me quede como una integral de una potencia. ¿Qué hago con esas 5? Perfecto. Exacto. ¿Qué hago con esas 5? 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 ¿Qué hago con esa 4? para ver suma 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 4 P4 ¿Qué hago ahora? aplico las cifras ciertas porque este menos tampoco puede estar aquí y acá debe estar aquí ¿Cómo quedaría? A 5 menos 2 por que ya no se va a ir en tensión ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ok, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué es el signo negativo? ¿Qué es el signo negativo? ¿Dónde se le invierte? Si invierto, me quedaría la opción primera. ¿Cuánto? Ahora sí ya desarrollo el producto y la consulta va a ser igual a... Más por menos... No, ¿y el 4? Ahí ya hay... Vamos a ese 4. El de... ¿Qué es el signo negativo? ¿Sí, todo sea... Se fue el signo negativo. ¿Cuánto? ¿Cuál es la referencia? ya te llevas a ver si vas a ver esto ya está con derivadas ellos no han visto derivadas tampoco todavía para la segunda yo he visto derivadas para la tuya la hoja que tu me trajiste tiene derivadas tiene sistema de ecuación de tiempo completo quiere decir que este año seguramente te van a dar eso hasta ahí se les segura segura, segura ya pues compañera cuando digan no, yo pregunto es de la rája de la rája Yo tuviera esta oportunidad Yo era entretenido a practicar Ya se va No, yo sí me voy a la frente Ya me di que me está en la sexta Ya se está en la frente ¿Ustedes de mañana si no pueden señalar Hasta las cuatro Hasta las cuatro, cinco Hasta las tres y media Ya Voy a dormir Sí, se había equivocado en el paso uno Y el paso tres La vida multiplicaba Anthony Ahora tenemos Ahora tenemos Integral de un polinomio ¿Estás acordado? Yo no voy a tener cero Por ahí estoy viendo para cuando vaya a tener cero Integral de un polinomio Dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué yo no voy a tener cero? No, sí Ya hay El otro mundo ya no viene Si tú quieres venir Ah, señor Quiero venir ¿Quieres practicar? Hasta la UAP Te recibo Si ya no quieres venir Ya no te puedo obligar ¿Cómo no voy a venir? Si te gusta ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me viene ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? Sí Sí Ay Dios Ya vendré Exactamente Primero separado Y ahora si ya no puedo Y ahora si practicamos Hasta tarde Pero voy a ir revisando ¿Qué le cuesta? Tengo como 3, 4 videos Ya subí No me lo envía No me lo envía No le cuesta estudiar ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? que no sale espero que la veiga rellena como le voy a adivinar si se equivoca yo lo he dicho siempre salga para ver donde se equivoca y la puedo y luego tenemos aplicamos la formulario de aquí a mí ¿se va a ir? 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 Gracias. La atención que le llevan la atención es al muchacho. Hasta luego está cerrado. Ocho. Tengo X. Es que la una, la otra no va. Y la otra. Tengo X. Y la otra. Y la otra. Y la otra. Estar aquí. De una, y la otra. Sí. Seca. 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 Sólo simplitarme. Seca. Seca. Ya. Sexta, solo. Ya. Sigo, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? 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 Se va. Ya, menos. Aquí. Aquí. Más. Más. Tores. Y aquí. Cuál. ¿Verdad? Después, ¿verdad? Tores. Men. ¿Verdad? 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 Ahí. menos y siete las que publico con X siete X al cubo metálico más ocho dos 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 tres 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 Ahora que estamos en formación Se está Se está Se está Se está Es que todo está En ir separando Cada término Una buena vez que ya Tiene separado Y aplica la propiedad De la La dos primeras propiedades Sacas el coeficiente numérico Y te queda solamente la variable Esto ya te queda Integral de una potencia Agrega las formulitas Que te sumas en la segunda Termina Cierra Ahí Tengo 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 un poco de agua ¡Suscríbete! 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 y aplicando la potencia 5 menos 2 3 tercera de 3 1 tercera de 12 4 y ya tengo un folito ahora pues yo tengo un folito y ya sé cuál es la regla y ya otro se va separando ya ya te lo explico ya te lo explico ya te lo explico separado ya te lo explico ahora sacamos el peticiento numérico que tiene la variable y lo mandamos delante de la y dentro de ella solo la variable y dentro de ella solo la variable 1 ya te lo explico 1 2 2 2 a una cuarta ahora vamos a ir menos cuatro cuatro tres cuatro cuatro cinco cinco seis ¿Aquí no puedo? ¿Aquí no puedo? ¿Aquí no puedo? ¿Aquí? ¿Aquí no puedo? ¿Aquí no puedo? ¿Aquí sí está? ¿Samuel? ¿Está ahí? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Cuántas integrales? 260. 260. ¿Cuántas integrales? ¿Cuántas integrales? Sí, bueno. Pero es que todo es sabiéndote las 12 propiedades que vamos a practicar ahorita. De ahí parten los diferentes métodos. ¿Ya? Cada método tiene su... Su trampita ahí nada más allá. ¿Ya? ahora tenemos otro tipo de integral y tenemos que dar de una de una raíz la presentación y la fórmula como quedaría después la confidencia es la detectada por la convertida en el equivalente fraccionario y luego ya aplicamos la formolita como ya tengo la potencia vamos a ver un ejercicio tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y me quedaría y el término ¿qué hago con este término? lo vuelvo a convertir en radio la iluminadora 1 por 3, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Cuando vea una fracción que está sumando, digamos 7 quintos más 2. Queda una suma de una fracción más un número entero. Falta, abajo me queda 5 mil. 1 por 5, 7, 10. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí se. 0, 8. No va a desepar. Para el golpe. Sí, tiene un coeficiente fuera de la raíz. O sea, entre 20, gracias. Ahí, ahí, ahí. Ya. Vamos a tener... ¿Cuál es la pausa de este versículo? Ahora tengo la raíz principal de 5, 6 en el cubo ahí va. Ah, pero yo le he quedado fuera. Fuera de la raíz. Fuera de la raíz principal de 5, 7 en el cubo ahí va. Fuera de la rica. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. Habrá que hacer la comparación a desvanecer traccionario. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. Hay una raíz cuadrada de radicales que dice, bueno, si hay dos factores diferentes, separa. Así separamos primero. Y tengo raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de X. Ahora, como esto va a arrojar un valor numérico de dos puntos y algo nada más. Entonces, con un factor numérico, digo, bueno, la raíz cuadrada de 5 se va afuera. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X sería igual a 5. A la raíz cuadrada de X. 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 La tarifa está de... ...y al octavo. Ya. Cuidado ahora. Ocho. Entonces ya vamos a tener los octavos. Cinco. Y al final. Seguí este el Lelito. Sí, seguí este el Lelito. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Sí, seguí este el Lelito. Claro que no puedo ponerlo. No hay tiempo. en el examen que me envió Natalie ahí está una integral ya dio 900 puntos solo en el examen medicina pero sí que le metió ganas abajo tengo la otra el producto as you sit down like this no 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 Gracias. 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 Sí. Gracias. Gracias. Aquí está una serie de cosas. Y ahora voy ahora. ah, ahí se va 10 reyes la lleva 10 reyes la lleva integral de una raíz 3 tipos lleva 3 tipos lleva ahora ahí se la raíz de abajo ya no tenemos ah, por lo menos La derecha. y 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 esa abuela está ahí? Siona y y hasta ahí se está mandales y 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 van apareciendo las reglas solito van a aparecer y 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 es que ya lo estamos haciendo directo, mentalmente, ya me estoy saltando dos pasos y 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 Ahí termina. ¡No te asigas! ¡No te asigas! El punto no le debe llevar a alguien. ¿Dónde sale ese? Ah. ¿Dónde está la época? Sí. Cuatro. Segundo. Yo no sé. Térémonos así para poder trabajar la... ¿Tal? Entonces la derivada sería... ...el tema. Si o no, no puedo derivar. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos para allá. Ya vamos. Es que si utilizo dos variables... ...ya no puedo integrar. Tengo ya dos magnitudes de... ...se me conflicto. Se me conflicta. Utilizar con una magnitud nada. ... 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 y el ultimo, menos por más, tres por dos y como voy a integrar la magnitud, entonces... ahí si yo puedo trabajar, antes no podía trabajar porque ya estaba mezclando dos dos contenidos, dos variados entonces ya tengo una función polinómica integral de un polinomio se me quedaría integral 40 de malditao tal que es el malditao menos la integral de un polinomio menos la integral de un polinomio tengo entonces aquí ya se acabo de hacer Gracias. ¿Qué quiero batir, perdón? Voy a pisar, pero... Tengo... Voy a poder simplificar. Ahí se puede simplificar. Menos... Otro. Menos seis. ¿Qué? ¿Algo de ahí? Nada más. Nada más. Sí. Simplicamos lo que vamos a simplificar. La primera queda igualita. La segunda es simplificada. Le falta de cuatro balas. Una de 10, 5. Una de 10, 5. Seista. Seista. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se va Y aparte en mi casa Falta 4 minutos No Quiere una hora más La chica nueva es la que viene hoy día Faltaba 10 minutos Pero falta 10 minutos ¿La de chorrito o la colombiana? La colombiana La que está aquí No, otra Que te dijo que es igualita a ti Es que es igualita Es que es igual Lo que hace es lo más corto que lo tiene Ajá Ahí sí estamos, ¿no? Vamos a ver cuál más tenemos Y... Tenemos... Producto anotado Tiene la segunda vez Una vez... Una vez... Vamos Y... Un saludo Un saludo Vamos a ver, otra vez Ahí tenía que salir Y salir tú a la pizarra Que nadie se come a nadie Y de la vergüenza No era chico Ya faltan dos minutos No, 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 no No, no, no Gracias. 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 Cierra paréntesis. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Cinco en pie al cuadrado, en paréntesis. Pero en paréntesis elevado al cuadrado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos la última propiedad. Gracias. 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 vamos. Gracias. así, planteamos el siguiente así más integrado 7 por la diferencia de L este 7 con este 5 sale fuera de la integral en forma de fracción sería 7 quinto integral y y y es igual a es igual a es igual a 700 y está al logaritmo natural el valor es x z ya nos tenemos 8 la derivada de la variable que está abajo debe estar en grado 1 en grado 1 que pasaría si tiene grado 2 la derivada de esa variable sería 2x 2x si terminamos que sacar otra vez en grado para eso vamos a hacer para digamos yo tengo una integral de te prometiste pues hasta conmigo le prometió el amor si y ahora no quiere nada debe buscar 3x al cuadrado 28 y este 3 ya vamos fuera ya me sería 1 sobre 3 pero la derivada de esto sería u igual a x al cuadrado mínima derivada de 1 sería correcto exactamente sería 8 tercios de grado de 1 sobre correcto que tal tiene que alcanzar ahora sacar un medio afuera un medio por 8 tercios de 1 sobre ahí ya tengo recién ya tengo otra vez el mismo madero de allá y como ya sé que eso es esto y esto de aquí y esto de acá ya tengo por hacer 1 por 8 1 por 3 6 ajá y esto sería el organismo natural que es el valor absoluto 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 Gracias. Gracias. Y yo creo que ya son todas las propiedades. Ahora ya vienen los métodos Lo hacemos mañana Ahora sí Samuel, vamos contigo Vamos a hacer uno a uno Para ver cómo está Derivada Acuérdate la derivada ¿Qué hace que ya me bañé? ¿Qué bañé? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué da? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Me acaba lloviendo por elante de la mañana Este me subió un video Ah, falta 5DX 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 Yo te acuerdo Regla de la cadena nada más Pero es No hay nada Sí 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 Sí, ¿verdad? Es Pero ya estoy derivando Le voy a quitar ¿Cuánto le quito a ese? ¿Qué es la cadena? 5DX ¿Qué es la cadena nada más? 5DX 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 el exponente sería no estoy arribando al segundo ahí le quito así que vale sea no ¡oh my god! ¡Dá! ¡Cinco! ¡Nove! ¡Nove! ¡Muy! ¡Dos! ¡Nove! ¡Aye! ¡Diego! ¡Diego! ¡Nove! ¡Nove! No me encuentro Recuerda que es coeficiente por el exponente Y al exponente le reto Siempre hay que empezar ¿Para que el exponente le reto o no? 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 Gracias. Yo guardé esa porta. Ya. Y la computadora. Que extrañaron los temas de ahí. ¿Ah? Que extrañaron los temas de ahí. No, no, no. Ajá. Ya. Va a salir. Ahí no está la que salva el equivalente. A ustedes no le comentan. Ya está. Y vean la pared. Así de ahí. Pero. Pero. El arte de la variable de esa gente. 1 1 por menos 3 Gracias. 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 No me acuerdo. 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 No. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No. 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 Gracias. Para dar remedio ahora para esta semana que viene, la próxima, el 15 de abril. Ya teniendo ahí remedial. Si perdiste el supletorio, te da. Está difícil. Pero teniendo la simpatía. Ya teniendo. ¿Cuándo entra? El 24 de abril. Tienen vacaciones. Ya lo tenemos, porque el día que nos da la próxima semana viene legalización de matrícula, que hay que estar aquí, que hay una resolución. Ya. Ahí viene, el paciente en la red. Siga. Gracias. 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 Esa dio. Bueno, espera primero. Primero el cálculo pendiente. Si. Gracias. 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 ¿Y el paso? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el paso? ¿Y el paso? ¿Ya estáis sopando ahí? ¿Qué pasa? ¿Y el paso? ¿Hasta ahí? ¿De esta calle? ¿Estás bien? Es que no me acuerdo, Felicencio. ¿Estás fácil? y acertar y acertar y acertar y acertar y acertar para encontrar los puntos para encontrar los puntos si, si me da la pendiente si me da la pendiente si te da la pendiente ya hecha ah solo que yo utilizaría el primero si me da la pendiente si me da la pendiente que dice Jesús utilizaría el palabra ordenado que tenía porque si solamente te da la pendiente y no traes ninguna de estas palabras ordenadas claro no te vas a saber no te vas a saber no te vas a acordar se puede llevo un rato ahí ya es buena la pregunta deja que me voy a poner a curiosidad en los libros esos antiguos Gracias. 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 Mire, Lenny, aquí se restan, al menos se suman. ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos... ¿Ven? Y es igual. ¡Gracias! Y el 5... ¡Gracias! 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 4 y... 8. Ya. ¡Gracias! ¡Pues! ¡Mañana viene! ¡Gracias! ¡Gracias! 6 días a la semana. 7. 8. 9. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué le vas a revisar? ¿Están los videos? ¿Están los videos? ¿Están los videos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que yo le he grabado? ¿Qué es eso que yo le he grabado? ¿Ya es? Eso mismo. Le envié el video. Haceme el último ahí, si no vas a descansar. Haceme el último ahí. 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 Haceme el último. Pero el menos, para que no te quede así tan apegadito, pone el pedido de la raya de tracción. Y el otro menos que está abajo, también pone el pedido de la raya de tracción. Eso sería todo. Ya mostré, que no me voy a acordar. Ahí sí. Ok, vale. Ok. Ok, vale. Ok, vale. Pero falta uno, ¿no? Un palador, ¿pa? Ok. ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo no? No, pues. ¿Cómo lo dejaste? ¿Cómo lo dejaste? El uno era el primer traje. El uno era el primer traje. Este es el primer traje. ¿Qué me hizo? No. ¿No es exacto? ¿No es exacto para allá? ¿Vete ly consejos para allá? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Ha estado grabado